Cada parte del mundo, Señor me retiro, de lucha y de humildos, manzoso de unir de señas horribles, el mal victorioso extiende sus redes y se hace servir. En el sitio apartado, la sombra tranquila, un bien impantito, de ruego y flor. Tu mano divina, los piso sin duda, el bien del que mide, recibe Señor. Allí sinto aliento, inspira mi alma, donde llega la gracia, mi pecho a tocar. Mis sabios podrán, junto al altar de seguidos, cantar alabanza de un gloria sin par. Le debo triunfos, de amor y de gracias, por nuestra abundante glorioso vestir. Y cantos que puedan, oírse en los cielos, por años sin cuento, por siglos sin fin.